Mitad de mayo y que todavía no tengamos presupuestos, señor Salcedo. Sí, es cierto. Llevamos trabajando con los presupuestos desde octubre del 2021. Y voy a intentar explicar y seguro que todos los televidentes nos van a entender perfectamente. Y me voy a permitir la licencia de sacar una hoja por primera vez en una entrevista con usted. Y saco la hoja porque tengo aquí los apuntes y prefiero darles bien. Mire, para que se hagan una idea, todos los medinenses lo pueden comprobar en la factura de luz, de gas o de gasóleo de sus propias casas. En el Ayuntamiento de Medina del Campo, un año normal de luz está presupuestado 447.200 euros. En la actualidad, por cuatro meses, ya hemos pagado 409.300 euros y la previsión anual es de 820.000 euros. Eso es solo de luz, es decir, más del doble de un año normal. En gas, en un año normal, el Ayuntamiento de Medina del Campo pagaba 62.800 euros. En cuatro meses, hemos pagado 57.600 euros. Hay una previsión anual de 115.200 euros. De gasoil, en un año normal, el Ayuntamiento de Medina del Campo gastaba 208.603 euros. En cuatro meses, se han gastado ya 141.200 euros. La previsión anual para gasto de gasoil es de 280.400 euros. Es decir, en total, solo de suministros, en un año normal, el Ayuntamiento de Medina del Campo gastaría 700.000 euros. Y la previsión anual para este año es de 1.300.600 euros. Es decir, una diferencia entre 500.000 y 600.000 euros. Sumado a esto, que el contrato de correos, donde el Ayuntamiento o cualquier administración local tiene que enviar sus correspondientes notificaciones a los ciudadanos, se incrementa en 90.000 euros. El contrato de ayuda a domicilio se incrementa en 300.000 euros. El canno de recogida de residuos sólidos se aumenta aproximadamente en 100.000 euros. El contrato de jardines, que hemos hablado anteriormente, también tiene que aumentar alrededor de 90.000 euros. A esto, sumado que tenemos menos ingresos debido a las plusvalías, a las bonificaciones fiscales que ha introducido este equipo de gobierno, a la eliminación de ciertas tasas que hemos ido realizando a lo largo de estos años, recordar que la tasa de terrazas, por poner un ejemplo, o de los mercadillos dominicales, para intentar ayudar y fomentar a ese sector que ha sido tan sacudido en la pandemia, se eliminó durante dos ejercicios seguidos. Y en este ejercicio está puesto al 50%, al mismo modo que los mercadillos, en el ejercicio anterior, se condonó la tasa para intentar fomentar los domingos abiertos en Medina del Campo y la venta ambulante en Medina del Campo, que creo que es un foco de atención muy importante para nuestra comarca, para que nos puedan visitar los domingos a nuestra ciudad y puedan seguir consumiendo en nuestra ciudad, pues eso hace una dificultad mayúscula en intentar equilibrar los ingresos y los gastos en el presupuesto de Medina del Campo. Y de ahí, ese retraso. No es una cuestión ni política, ni es una cuestión de capricho por parte del equipo de gobierno, es una cuestión de números. De números, sí. Me imagino que ustedes en sus casas, cuando cojan la factura que pagaban hace un año de la luz, y lo que pagan ahora, se darán cuenta de lo que estoy hablando. Gracias.